Ah... Algo para batear. Vale. Vale. Ay, 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 ay. Que se me ha vuelto el loco el caballo. Sígueme. Tío, ¿qué...? Me voy a enseñar el sitio IC y ya... Me... Me piro a... A Discord, tío. Sinceramente. Ok, joder. Es que hoy... Hoy mi cuerpo... Pide negocio. Pide mambo. 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 Para que se me pierde. ¡Vámonos! Menos mal que y te oyes, claro. Que si no, no te veo. Ya... Mira que normalmente llevo caballos oscuros, pero... Agradecido. Oye, que si quieres un abrazo, solo dilo, eh. No sé qué tú estás hablando. Está limpio. Un pequeño atajo. POP. Vi en el tren. Buaa. Si 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 si. Vale. Y bienvenida A lo que es nuestro trabajo actualmente No es bonito, no es acogedor, pero da dinero Eso está bien ¿Te digo dónde dejar el caballo? No, yo creo que mientras que ustedes hacéis eso Pues yo voy a darle vueltas para entrenarlo Ah, bueno, también, sí Sí, esto es una buena zona Porque aquí no tienes peligro Y quitando los ciudadanos Mientras estés en mitad de la carretera De la calle No pasa nada No te acerques mucho al borde Y si hay un problema, grita Que vamos los dos Ya, por eso Grita A la arregla Aló Ate que esta gente sigue de charleta Bueno, pues ya está Vale Lo que tardaba es en venir y ya tengo 40 papitas Joder La verdad Está bien ¡Hostia! Pues nada Bueno, un pequeño chapuzón Un pequeño chapuzón Lo que no sé es si ese chapuzón es muy bien, la verdad No, como médico ya te digo que no No, no A veces pasa De lo peor que puede pasar es morir Solo, lo peor, solo A ver, lo mejor es una infección en... Mejor no sigo la frase, ¿no? Eh, no Vale, pues ahora sí Ya está Aló 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 Cuidado, Luna Me he resbalado Sí, sí Sí, suele pasar Oye, ¿qué le pasa a este agua? Es un... A ver Tiene cosas un tanto... Malas Sí, pero... Pero se encuentra oro Sí Pero... Luna, Luna, a verla Tengo dicho que es mala para la salud Luna, por favor Sí Cuando alguien te dice Esto es malo No te tires de cabeza Lo siento, tengo complejos suicidas Ya lo sabes Ya, 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 ya Lo sé, lo sé Pero no me han dado nada en la boca Yo voy a seguir paseando Y la cosa esa donde se compra Ah, claro Eso es lo que te iba a decir Que somos gilipollas A mitad camino te lo he dicho En la tienda general Ah Pues ahora cuando se termina la tienda Que es que es muy... General No, y tan general Y tan general, joder Porque solo hay una Pero... Escuchadme Es que me da mucha... Es que me da esta cosa Estoy por dejarte mi caballo, ¿sabes? A ver, le puedo dejar la batea, si eso Pues también es verdad Luna, toma No, no, se la dejo yo Si yo ya tengo oro Ah, no, no Pero si yo... Si la voy a dejar Voy a por una y vuelvo Ah, bueno Toma Ahí tienes Eh, te explico cómo funciona Estaría bastante bien, la verdad Vale, mira Ven aquí Lo primero es estar en el agua Exacto Paso número uno Te vienes al agua A poder ser sin Porque como te entra algo en la boca A lo mejor me quedo sin luna Y no es plan Ahí está Vale Coge la batea Muy fuerte Y básicamente lo que haces Las llenas de agua Dos veces a poder ser Con la mano derecha Esas Bueno, con la mano izquierda es mejor incluso Pero bueno Exactamente Y ahora Ahí Le das vueltas Le das vueltas Le das vueltas Perfecto Exactamente Y a lo mejor encuentras oro O a lo mejor no Es bastante probable que lo encuentres Pues ya está Voy a comprar una Ahora vuelvo Ok Tutoriales By Ivan ¿Os ha gustado el tutorial de Ivan? Yo no he asistido Fantástico El tutorial El mejor tutorial del mundo El tutorial de Ivan Ha sido básicamente Le he dado la batea a Luna Ahora yo Ivan se jode Va a comprar otra batea Y le digo ¿Quieres que te enseñe a usarla? Sí Y digo Vale Pues mira Te vas al agua Sí Coge la batea Sí Le he dado fuerza ahí Con la mano izquierda Para llenarla de agua Y remueve Y remueve Y es muy probable que te sacan pepitas Me ha salido una de hecho Tutoriales by Ivan Los mejores tutoriales de todo el imperio ruso Madre mía Iván Iván no está Me ha dado un lapsus Iván se fue Me acabo de dar cuenta De que Hay una tienda No Pero general Solo hay una Y es la de Valentine Entonces Esa tienda ¿Qué coño venden? ¿Dónde? En la calle Aquí al lado Ah es verdad Mierda A Luna y C No le he dicho Lo que tiene que hacer Con el oro Bueno Ya se lo dirá Alex O se hará un collar Yo que sé O lo guardaré Hasta que sepa Que hacer con eso Mi tesoro Mira yo he aprendido Que He ido a la mina Y me he sacado Seis pavos En muchísimo He ido Un momento a batear Y me he sacado Seis pavos En un momento Iván Iván O se hace armero O se hace buscador de oro Lo que antes pase Armero Lo que antes pase No dejes solo A este Que te mato No, no, no Una polla Lo voy a dejar solo ¿Sabes? Imperial ¿Cómo era? Imperial ¿Imperial Arsenal? Va a llegar muy lejos Joder si va a llegar lejos Joder Es que solo el nombre Me lo ha puesto con tendilla No te va a engañar Uff Uff Y los logos Uff Uff Madre mía Por favor Que el Red Dead 3 Sea en el 1914 O así Sí, ¿no? Que 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 De repente Imperial Armory O Arsenal Yo voy cambiándole el nombre Hasta que me lo aprenda Va De repente Evolucione Por Dios Claro porque Iván tiene claro Cuáles son sus ideas Pero no No hay un Una forma de llamarlo ¿Sabes? Ya Cierto A ver Sí, socialistas Pero Y Ya existían Los comunistas Pero No Los ¿Sabes? Sí No los que conocemos Nosotros Como comunistas Sino Como Un nombre Hiper largo Está Que No se lo quedo Sentir Eh Capachago Mierda Ay Aparte De que Luna Sigue siendo Agresiva ¿Cómo? Aparte De que Luna Sigue siendo Una Agresiva Mierda Me da Eh Puede Que haya cogido Alex Del cuello Puede No me jodas No No, no, no Pero Está bien Lo he soltado Pues menos mal Porque Bueno, a ver Tienes a cuervo Para llevarlo A valentine Porque huele a comida Porque alguien Está haciendo la comida Y porque has dicho eso Y he empezado a oler yo Como si yo pudiese Oler a comida O sea Yo no ¿Por qué? Porque yo he hecho lo mismo Porque somos unos Vale Tiene sentido Ay, yo me quedo sin galletitas Tengo que comprar galletitas Yo no tengo nada dulce Absolutamente nada Eso es mentira No, es verdad No tengo nada Bueno, había que intentarlo Ojalá tuviera algo Sinceramente Yo tengo hambre ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueñete? ¡Soy las 8 de la tarde! Escúchame Lo que te dije anoche Al final se va a cumplir Estoy vieja ya Déjame Lo que te dije anoche Al final va a tener razón De aquí De aquí De aquí a dormir De aquí a dormir A las 8 hay un paso Sé que esta mujer Me intenta matar sin querer A ver, pero Así es como Luna da abrazos ¿No lo entiendes? Lo digo Lo digo Porque no sé Porque el personaje Solo ha sacado el revo Entonces Que no Que le ha dado un abrazo Solo que a veces Bueno, pues Los doy un poquito fuertes Menos mal que no te has pasado de fuerte La verdad Y al cuello Bueno Bueno, a ver Yo una vez le di un abrazo Y le clavé una flecha en el ojo Sí Por suerte el médico estaba cerca Sí No sé yo muy bien Que te hizo Para Para solucionar Un flechazo en el ojo Pero Bueno, para eso Para eso les sirvieron los ojos Claro, para ir cambiándolos Para hacer Claro Mira Aquí un ojo de cabra Aquí uno de los panos Aquí uno de colibrí Pero ¿No crees que eso va a ser un Nah Seguro que nadie lo notará A ver Un ojito a la cuenca Una que me pica el ojo ¿No me pica el ojo? Mira Para ti también coyote Entonces que luego Ah, ¿los ha pasado ya? Ah, sí Míralo No ¿Dónde están los lobos? Ahí están Tengo los lobos Tepeta y llorito A ver Personalmente Sí Por mi Por mi gusto Mi favorito Es el penúltimo El de la dos Abrilas a los lados Y el escudo Sí Con Con la Con la corona arriba Solamente habría que arreglar Las letras Y ya está Porque A Dalí nunca se le da bien Las letras O sea, este Sí Solo que habría que arreglar Las letras Vale Cariño No sé hacerlo Mierda Vale Pues voy a por la batea Y lo hago yo Es Te lo digo porque No sé cómo hacerlo De verdad Es Borrar las letras Y ir poniendo la letra Una a una Es verdad Bueno Me ensordezco un poco ¿Vale? Vale Vale Ay, 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 ay Vale 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 Gracias por ver el video.